Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo, tip de belleza, hoy te traigo un tónico pero genial, nos va a ir genial para nuestro cabello, vamos a necesitar 600 mililitros de agua, un poquito más de medio litro y también unas 4 ramitas de romero, no importa si el romero está seco, si el romero está verde y la vamos a hacer una infusión, vamos a dejar que esto empiece a hervir, lo dejamos hervir por unos 2 minutos y voy a poner un puñadito de clavo de olor, esto es increíble chicas, de verdad se van a sorprender los beneficios que esto nos va a dar, esto es un gel magnífico y luego voy a poner, después que esto ya se hizo una infusión, que la casa está oliendo así a romero y a clavo de olor, voy a agregar 2 cucharadas grandes, soperas del gel de linaza, esto es increíble vamos a tener una crema, un tratamiento capilar para nuestro cabello, para que el cabello reseco, maltratado, deshidratado, sin brillo, con muchísimo frizz, aparte que no te crece, sea increíble vamos a tener un gel, un tratamiento capilar maravilloso, entonces yo voy a estar dando vueltas, este gel de linaza es increíble porque tiene toda la concentración del romero y el clavo de olor que tiene muchísimos, pero muchísimos beneficios para el cabello, es totalmente increíble, aparte que lo podemos guardar también en la nevera para ponerla en varias ocasiones a mí me fascinó, ya que mi cabello es rizado, yo te cuento que yo lo dejé hasta el siguiente día, cuando lavé mi cabello al siguiente día, mis rizos estaban totalmente hidratados muy, muy bonito me quedó mi cabello, súper brilloso, también voy a poner aceite de coco, si tienes aceite de argán, puedes agregar aceite de argán, aceite de aguacate, aceite de jojoba el aceite que a ti más te gusta, pero eso sí, tiene que estar 100% natural para que haga un efecto totalmente bueno en nuestro cabello ya que todos los ingredientes son súper naturales, miren mi cabello rizado, hoy está sucio y voy a poner esto, aunque también puedes poner el gel después de haberte lavado el cabello porque esto es un gel muy, muy bueno, lo puedes usar como una cremita de peinar, pero en este caso mi cabello está un poco sucio y yo lo voy a poner igual yo lo dejé actuar hasta el siguiente día, a mí me encantó realmente como mis rizos quedaron, entonces yo lo voy a poner por capas o lo podemos poner así en forma de rastrillito la cosa es que el cabello se empape 100% de este gel de linaza con romero y clavito de olor, es increíble, tiene un poder absoluto para devolverle la vida al cabello para hacer que el cabello crezca de verdad, si tienes un cabello que tú dices mi cabello está pasmado, no me crece por nada del mundo aparte se me están cayendo las entradas, hay niñas muy pequeñitas que no les crece el cabello, pero esta va a ser la solución así que lo pueden usar todos a partir de la edad que sea realmente, hasta los hombres que tienen esas entraditas pueden usarlo y van a ver los efectos más efectivos realmente, a mí me encantó, más que todo yo lo usé por este tema de que se me cae el pelo y también porque mi cabello tiene mucho frizz y está muy maltratado y reseco y realmente me quedé sorprendidísima al ver al siguiente día la magia, como mi cabello quedó realmente de lindo chicas así que lo pueden empezar a usar desde ya y si te sobra lo ponemos en un frasquito de cristal o una tarrinita de plástico lo guardamos en la nevera y lo volvemos a usar, este gel va a durar en la nevera aproximadamente 10 días lo puedes usar cada vez que vayas a lavar tu cabello, vamos a poner nuestro gel o si no, también después de haber lavado el cabello no hay ningún problema porque el aroma es increíble el gel de linaza es súper bonito para hormar los rizos, si tú tienes un cabello ondulado o lacio también te va a ayudar muchísimo a obtener ese brillo que necesitamos en nuestro cabello así que chicas yo lo puse muy bien en los dos lados de mi cabeza, empapando súper bien esto va a hacer que la hebra capilar engrose y ya no tengas un cabello tan finito así que chicas tratemos de ponerlo desde la raíz hasta las puntas si tú tienes un cabello graso te recomiendo que en vez de usar aceite de coco uses aceite de jojoba, esto va a ser increíble chicas voy a empapar súper bien, a mí me encantó yo lo dejé actuar como les estoy diciendo hasta el siguiente día al siguiente día lo que hice fue lavar mi cabello como normalmente lo hago con shampoo y acondicionador y boom, empezó la magia empecé a ver mi cabello como realmente quedó de bonito y de hermoso así que chicas también ya saben lo ponemos en nuestras entraditas porque este tratamiento va a hacer que nuestro cabello crezca de verdad de manera rápida entonces esto se seca y cuando esto se seca en tu cabello no pasa nada tu cabello queda como normal un poquito así como que el cabello más definido con la sensación como de humedad así que chicas no hay ningún problema si lo dejamos actuar durante unas 8, 10 o 12 horas no pasa nada así que de verdad amigas te lo recomiendo muchísimo y me lo vas a agradecer cuando lo hagas voy a hacer unos lees masajitos, unos 5 minutos de masajitos y listo, ya está lo voy a dejar actuar hasta el siguiente día y vas a ver unos resultados totalmente maravillosos y únicos y lo que sobra, como les dije, lo vamos a poner en un recipiente puede ser de vidrio, puede ser de plástico pero con su respectiva tapita y lo vamos a usar cada vez que tú quieras o cada vez que vayamos a lavar nuestro cabello es increíble, te lo recomiendo muchísimo para todas las edades, para hombres y mujeres espero que te haya gustado muchísimo este tip de belleza para nutrir nuestro cabello y que lo pongas en práctica cuídate mucho y chao